Ya está circulando la moneda de 10 mil pesos, se trata de una edición especial lanzada por el Banco de la República. Esta moneda es en honor a la libertad y como ustedes pueden ver, pues este especial de moneda es por los 200 años de la independencia de Colombia, les decía, es por la libertad y en la moneda se presenta el perfil de una mujer que representa también rasgos indígenas y su tocado de plumas. La moneda puede adquirirse en Bogotá, en las sucursales y agencias culturales del Banco de la República en todo el país y también se cambiarán en total máximo cinco monedas por persona hasta agotar las existencias. En otras noticias económicas, pese al alza del 7% en el precio de la leche para los consumidores, los productores lácteos antioqueños dicen que continúan trabajando a pérdida y que en riesgo están 50 mil empleos. Los productores dicen que tienen una disminución del 25% de la producción lechera y que están trabajando sin ganancias. Muchos empleos y en riesgo, si se acaba la producción del norte, que están, bueno, no se va a acabar, pero sí va a tener una afectación muy grande en las condiciones de calidad de vida de estos pequeños productores y de sus empleos que generan. El origen del problema, insisten, está en el costo de insumos como concentrados y fertilizantes. Ha subido 60%. La propuesta es usar orgánicos. Lo que nosotros estamos procurando es, con esta ayuda que da el gobierno a aumentar un 7%, logremos también nosotros reducir los costos de producción entre un 15% y un 10% para que haya punto de equilibrio. Aseguran desde la gobernación de Antioquia que la producción de un litro de leche está costando 1.190 pesos y es pagado a 1.200. En Antioquia hay 23.000 productores de leche, entre medianos y grandes. ¡Suscríbete al canal!